Desperté del letalgo con un trago amargo como si nada hubiese sentido Yo sé que el crudo invierno me condenó al infierno Y desterrado de ahí volví a nacer de un vientre materno 2003 que me dieron una nueva era Y los gritos que vi en la ciudad que me paró Fue así como ella me habló, me sacó de las murallas de TCO Mil demonios quisieron apoderarse de esta alma Pena, angustia, rabia, no hay ninguna pudo con mi calma Ahora me importa una mierda, no llame de mí Solo ella sabe por qué yo estoy aquí Horreazo para mis pasos, cuida mi alma, dame la razón para hacer crecer mi calma Tú que estuviste antes, reposeí 12 ociades Pon el don en mis labios, la razón en mis manos Que vivo ahí tira la técnica, táctica, habilidad métrica y artética En mis miles de historias épicas, que este ya se queda sin voz Vocablo, entablo, ensablo, no amable, repudiable, miserable ¿Quién de este hable? En una instrumental pro, en pro de profecías Una y otra más de las mías, sufrirás por antipoesías Que ya no estoy solo, solo cuando voy En mi cuarto estoy, con mis figuras de que voy Así me paso el tiempo analizando a los demás Diferentes temas, se atraen dilemas Hombres problemas, no pueden más y quedan atrás Y esta es mi paranoia, ni las historias épicas Que no respetan al compás Son historias verídicas en un instrumental En pro de profecías, una y otra más de las mías Son historias verídicas en un instrumental En pro de profecías, una y otra más de las mías Mi espada infringe el dolor en guerra Somos la tiranía para los dictadores Irónico como la risa de las hienas La gente muere de hambre Mientras idiotas lo dan todo para asociar sus alardes Algunos serían felices con tan poco Tan poco es lo que viven estos 015 Que ya somos felices El mundo se ve con diferentes matices No importa de quién aprendo lo que comprendo Lo que me arrepentió fue conocer a alguien de todo algo bueno salvó Rateo como que mis líneas celebraron la batalla Estalla que ni lo calla Sengo una forma más de ver la vida Homicida o suicida, da igual No me mataría, no sigo modas No te mataría, no sigo idiotas Búscame en tu enciclopedia Reas, tiene un legado más allá de la edad media Busca el soberanía en algo terrenal Hay algo más allá de lo real O que es real, que es verdad O que hay reas, ver para creer Que como reas, algo más allá, no sé A ver, me cago en tu forma de ver la vida Si no sueñan, se quedan Si no pueden, se desligan Me dan fatiga, bola de mediocres Sacrosantos, estos ceroquices que lo dan todo Hoy el mundo no cree Hermanos se dañan entre ellos Humanos que no se creen dueños Me gustaría ser la palabra más triste en todos los idiomas Por romper sus mentalidades que no fastidien más Pero de todo hay algo bueno Dentro de este mundo inútil ¿Saben qué? Soy feliz Oye, haciendo rap Son historias verídicas Según instrumentales Pro de profecías Una y otra más de las mías Son historias verídicas Según instrumentales Pro de profecías Una y otra más de las mías 1555 ¿Hace bronca? Cómo se nos viene Oye, haciendo rap Ya saben qué Me cago en ustedes Y todas sus familias Muchas necesarias Pero no sé qué Axi No se les unieron Sunлад Tienes nada de lo que haces Desde el mundo Lo corto de esta ¿Hace bronca? Es aventuras verídicas 01555 Haciendo rap en tu cara Fiel es ahora infiel